hola amigos qué tal todos por ahí espero que se encuentren muy pero que muy bien hoy traigo un sencillo efecto pero muy divertido vamos a crear un semitono de color como el de nuestros cómics ok así que vamos a comenzar primero vamos a duplicar nuestra capa pulsando control más j y vamos a dar clic derecho y seleccionar convertir en objeto inteligente una vez lo tengamos ya podemos comenzar a crear nuestro efecto lo primero es ir a la pestaña de filtro y vamos a seleccionar la galería de filtros cuando se nos abra vamos a la pestaña de textura y vamos a abrirla aquí en textura seleccionamos granulado y a continuación ya podemos empezar a modificar este filtro lo primero es cambiar el tipo de granulado aquí seleccionamos ampliado también vamos a cambiar la intensidad y el contraste a la intensidad le daremos un valor de 80 y al contraste un valor de 90 vamos a agregar un nuevo filtro pero para eso tenemos que ir a la parte inferior y dar clic aquí en este símbolo de más vamos a cerrar el grupo de textura pero vamos a abrir el de artístico aquí seleccionamos película granulada aquí también vamos a hacer algunos reajustes así que al granulado le daremos un valor de 3 al área resaltada un valor de 10 y la intensidad la dejamos como está con este valor de 10 cuando lo tengamos ya podemos cerrar nuestra galería de filtros a continuación vamos a aplicarle un efecto de semitono para eso simplemente vamos a la pestaña de filtro pixelizar y aquí seleccionamos semitono de color comenzaré dándole a radio un valor de 12 píxeles tú puedes probar distintos valores hasta conseguir el tamaño de semitono adecuado para tu imagen esto siempre podemos hacerlo desde la opción de filtro inteligente simplemente dando doble clic sobre el filtro deseado para volver a editarlo una vez esté satisfecho con el tamaño de tus semitonos vamos a abrir el estilo de fusión de este filtro simplemente damos doble clic en este icono de aquí y ahora de esta manera podemos cambiar el modo de fusión de nuestro semitono en este caso utilizar el modo de fusión oscurecer algo que también podemos hacer es bajar la opacidad si vemos que es muy intenso en este caso bajar la opacidad a un 50% cuando lo tengamos podemos dar en ok para cerrar para darle más credibilidad a nuestro efecto vamos a agregarle alguna textura así que voy a agregar una textura de papel que tengo por aquí esta textura te la dejaré en la descripción del vídeo para que puedas descargarla y usarla en este tutorial ok vamos a colocarla y ajustarla a nuestra imagen cuando lo tengamos ya simplemente nos quedaría cambiar el modo de fusión a trama y ajustar la opacidad de nuestra textura en este caso bajaré la opacidad a un 75% y ahora para terminar vamos a agregar algunos ajustes para mejorar nuestro trabajo empezaré poniendo un ajuste de contraste un ajuste de curvas y finalmente utilizaré un ajuste de intensidad y bueno amigos como hemos podido ver es muy sencillo crear este efecto de semitono para aplicárselo a nuestras imágenes y darle ese estilo vintage y retro que tanto nos gustan como siempre no se olviden de comentar suscribirse dejarme un like muchas gracias por visitar el canal y nos vemos en el próximo tutorial chao amigas chao amigos chao y y y y y y y y y